En forma vehemente y categórica, el obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, se refirió a través de NBC Noticias a los problemas que presenta el actual sistema de salud en Colombia, al que calificó de corrupto e inhumano. No es que se haya agravado últimamente, es que hace ya muchos años venimos en un declive tan espectacular, tan doloroso, que ya la salud no cuenta para nada. Es decir, cuenta para los inescrupulosos que se lucran del dinero, eso ya está perfectamente documentado, hay una serie de hechos que todos conocemos donde entidades se han apropiado del dinero de la salud, lo han malversado, y sin embargo la salud sigue siendo el coco, podríamos decir, de este gobierno. Hace poco más de seis meses, si mal no estoy, el mismo presidente de la República anunció que se había hecho la corrección más radical con respecto a la salud y que no habría jamás ya un solo paseo de la muerte. No hay uno, se han multiplicado los paseos de la muerte. Mueren los niños con problemas oncológicos, mueren las madres que no son atendidas en partos complicados, mueren los ancianos que necesitan de una ayuda. El obispo calificó al gobierno como de incapaz de resolver un problema que afecta a la gran mayoría de los colombianos, especialmente a los más pobres. Vemos que las entidades corruptas se quedan con el dinero que aportan los usuarios. Vemos que el Estado es incapaz, hasta ahora lo ha sido, de castigar, de investigar, de corregir estos malos pasos y de darle a los colombianos la salud que todos merecemos. Finalmente, el alto jerarca de la Iglesia demandó medidas urgentes para corregir un sistema de salud que hoy está colapsado. Todos los requerimientos, entre comillas, legales o jurídicos, han colapsado la prestación de la salud. A los profesionales de la salud se les trata de una manera indigna, se les retienen los sueldos, no se les pagan por años, por meses. Los mismos centros de salud carecen de recursos. De manera que es una situación muy dolorosa, ya conocida, analizada, pero ante la cual el Estado ha sido incapaz y ha engañado, por decirlo de alguna manera, a la población colombiana con los anuncios de que se han puesto los correctivos, de que ahora sí la salud va a estar en el lugar que debe estar, como la prioridad 1A para los ciudadanos, pero eso es falso. Entonces, esta denuncia, que es vehemente y real, tiene que ser también la protesta, no solamente de quienes están al frente de la salud, sino de quienes exigimos que nos presten los servicios que necesitamos como ciudadanos.